Y ahora que no estás aquí, comienzo a extrañarte Decir la inmensa felicidad que solo tú me puedes dar Es por eso que hoy, mi amor, te pido de corazón Piensa en mí, no me dejes sufrir así, por favor Tú fuiste mi primer amor, tú fuiste mi primera ilusión Tú fuiste quien me enseñó a amar Tú fuiste mi primer amor, tú fuiste mi mejor canción Y fuiste quien me enseñó a amar Oh, mi amor Y ahora que me siento así, mi vida no es nada sin ti Me pierdo en la soledad, quisiera que estuvieras aquí Es por eso que hoy, mi amor, te pido de corazón Piensa en mí, no me dejes sufrir así, por favor Tú fuiste mi primer amor, tú fuiste mi primera ilusión Tú fuiste quien me enseñó a amar Y fuiste mi primer amor Y fuiste mi mejor canción